Ok, bueno, ya sé una puerta que puedo abrir. Debo haber algo ahí dentro. De hecho, por aquí está el acceso de esa puerta, ya para poder avanzar. Al principio del juego había una escena donde hablabas con los caretakers, los encargados de resguardar el monasterio. Y me cerraron la puerta después de que intentaban asesinarme. Ya no podías entrar, no es por aquí. Pero ahorita leí la guía y me dicen que después de que asesine un boss que ya maté, la puerta se abría. Así que la puerta debe estar disponible. ¿Qué es la primera puerta de aquí? Es una cucaracha y ¿qué es lo otro? ¿Una pulga? Lo intenté. Vamos a intentar empujar la cucaracha al fondo para... Ok, creo que los enemigos de estos son nivel bajo, así que lo voy a matar de un golpe. Yep. Dale, Iraishi. Gracias por pasarte por aquí. Ahí estaremos jugando y veré qué recomendaciones de las que me dieron voy a usar para jugar al principio un poquito el sábado y ya veremos si lo hacemos una serie completa de principio a fin. Me acordaste de muy buenos juegos. Yo creo que el Saga Frontier 2 se me antoja un montón. Nunca lo jugué y siempre tengo buena memoria con ese juego. Me muevo esto por aquí. La llave roja ya la tenemos. Ok. Oh my God. Aquí está lo que buscaba. Gracias. La estatua del dragón. Ya con eso abrimos la puerta que está cerrada. No hay nada más. Que son balas. Sí, no me acordaba que esta puerta se abría. En mi mente siempre estaba de que esa puerta me la cerraron. Está cerrada. Ah, dale. Muchas gracias. Aquí estamos jugando un ratito. El... El... ¿Cómo se llama este juego que también me recomendaron? Que yo no me acordaba. No, creo que no puedo agarrarla. Ah, sí. ¿Qué es esto? Es una... Ah, la muñeca de... De Balna y Vilna. O como se llame. Balna, ok. Falta la otra. Hay un boss en este juego que lo ignoré... Que estaba cuando comenzaba... Casi cuando comienza este disco. Son dos fantasmitas que se llaman Vilna y Balna. Que tienes dos maneras de derrotarlas. Una a la fuerza bruta. Pero te hacen pedazos. Tienes que subir niveles a lo bestia. O darle las muñequitas. Y estamos buscándole... Las muñecas porque... No quiero grindar niveles. Iba a tirar objetos. Ok. Accesorios. Accesorios. ¿Qué tiramos? Un arma. Los... Las dagas. Si tiras las dagas. Aquí está el otro que faltaba también. Máscara. No entiendo. Ok. Vamos a tirar los toques. Son... Item clave para poder avanzar en el juego. Deberían de tener su propio inventario como en otros juegos. Pero bueno. Está bien. ¿Eh? ¿Qué es esto? Nada más que colecciona. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Nada más que colecciona. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? Chequeé el cuadro por pura... Nada por... Porque era la cosa más prominente en el... En la habitación. Si no, no lo había visto. Bueno, vamos de aquí. Ya podemos avanzar. Ahorita hay que grabar. No quiero que se vaya a crashear como ahorita. Como ya tenemos la agilidad aumentada de casi todos los personajes, yo creo que ya tenemos Fear Strike. Yes. Vamos de aquí. ¿Aquí había algo? No. Muy bien. Entonces vamos a continuar al fin con la historia. De hecho la máscara creo que también sabemos ya dónde usarla. Creo que vimos como un espacio donde decía que hay una estatua, el espacio de hueco de una máscara. Así que ya tenemos como la respuesta a dos puzles. Pero primero vamos a la estatua del dragón, a dejarla. Es la zona donde está como una imprenta. Vamos a usarla ahí y a ver dónde nos lleva. Tengo nociones de qué seguía. Pero no recuerdo los puzles ya, como se habrán dado cuenta. Ah, bueno, igual grabo en el siguiente cuarto. Tengo nociones de qué seguía. De hecho ya, ya se hambrita. Regularmente yo seno como a las 7. 7, 7 y media. Mientras veo a algún compañero stream que está haciendo algo. Ahí estoy comiendo. Aquí está la puerta. Yay. Algo no marcha bien. Es un boss. Es un boss. Pero como subimos el nivel de los personajes mientras estamos perdidos. Quiero creer que vamos a terminar rápido. Ese jefe tiene las cabezas de las tatuas que encontramos. Vamos a aumentar la fuerza del wey de enfrente. Vamos a usar magia nivel 3. Vamos a usar magia nivel 3. Sigamos creyendo. ¿Qué? ¿Qué? 200 daños no es nada ahorita Kudelka no le pegó al enemigo porque imagino que tengo que levelear una parte que es como como la destreza pero para la magia ahorita vamos a levelearla de manera artificial creo que es Men este güey sigue atacando creo que con que se la levelemos dos veces ya vamos a ser capaces de pegarle al enemigo la otra es que el enemigo sea resistente al fuego pero nada crea vamos a intentarlo otra vez ay no pegó será que el fuego no le hace nada a este güey va a ser un arma este para que sea más rápido a este naz quita puntos de mana no le hace daño y y Hey, mando, ¿cómo va eso? ¿What? ¿Fallaste, estúpido? Ah, no, déjame le cambio el arma a este güey. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va ese... ese largo? ...reto de Super Nintendo. No sé si terminaste ya el de Tommy y Jerry. Vamos a atacarlo con otra magia diferente. Vamos a la de hielo. Nosotros seguimos atorados con Kuldelka. Al fin pudimos avanzar al jefe, pero al parecer estamos... Tenemos que liberar algunas cosas. ¿Easy? Cuando te vi, ibas en el tercero. Creo que era el de Tommy y Jerry. No sé cuál es el que estás jugando ahorita ya. 700 daño, está bien. A ver, hielo está... A ver si pega. Ah, nice, mil. Entonces, a este güey no le hacíamos daño con el fuego. Era puro hielo el que tenemos que atacar. Que está más fácil así. Ya me da miedo que dije, no, tengo que levelear entonces a la chica y por eso no está pegando, pero no. Es porque el hielo es lo bueno. Vamos a atacarlo con más hielo. Tengo que levelearle la inteligencia a este güey. Por eso no pego tanto. Yo es Forryman, K.O. Boxing. Ah, este no lo conozco. Yo creo que... En tu stream estoy principalmente en las noches, que es cuando estoy trabajando y ya no estoy haciendo nada. Ahí estoy viendo cómo andas jugando a la Super Nintendo, así que... Ahí voy a estar haciendo... Haciendo... Lurkeando en la noche. A ver cómo vas avanzando poco a poco en tu reto. No he checado tu Discord, pero hace rato vino Husky y mencionó que metiste varios RPGs. Creo que murió. Ok, esta... A ver... Este atributo determina la forcidad de un personaje que utiliza la conexión... Aquí, vamos a subirle esto. Destreza. Corona. Hay much... Hay muchísimos RPGs en Super Nintendo. Sí, hay un montón. Tiene hasta el 2020 para terminar la lista. ¿Qué año estamos? 2019. Un año. Para terminar... No, no termina en un año, sí. Tendría que grindear super cabrón los juegos. Aunque bueno, ya te aventaste cuatro en dos días. Cuatro en dos o tres días. Digamos uno diario. No. Tendrías que jugar dos diarios. Y si... Y... El pedo son los RPGs que tardas de varios días. Ni... Nada. Ni de pedo terminas. En un año. Te dicen que es un reto de seis a ocho años. Nah. Así como estás jugando... Yo calculo un reto de dos años a lo mejor. Si sigues ese ritmo. Obviamente que si intercalas más juegos como... El de Titan Quest y otros más diferentes que tengas. A lo mejor tres años te los echas. Sí, además mucho ya los pasaste. Imagino que va... Que en su tiempo jugaste... Por ejemplo, están los Ninja Gaidens que ya los jugaste. No sé si vas a jugar las versiones de Super Nintendo. Y eso ya te lo sabes. Así que juegos que a la raza... Le tardarían... Cinco horas. Tú te los puedes echar en una sentada. Hay una planta extraña que crece en las grietas del Otec. Puedes sentir que emite una ligera pulsación. Sí, he hecho... Este Kudelka yo lo he jugado. Este es Lamsprick. Y Michael Mayer. Ok, no recuerdo de mucho ya. Este es un ratz anfiteatrum sapientiae a eterne. Vaya colección de libros. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Qué es esto? Se trata de libros antiguos de misticismo y alquimia. Ciencia antigua. La posibilidad de hacer oro del plomo es solo una carretera empedrada de tramposos hambrientos de poder cegados por la avaricia. Sin embargo, entre toda esta basura hay algunos trabajos de valor que ilustran útiles y básicos experimentos para predecir las leyes de la naturaleza. Predicen un tiempo en el que todos los hombres serán iguales. La voluntad de Dios. Hoy en día no hay sitio para este argumento. James, vas a... Hermetismo, cábala, sin sentidos. Cuatro años. ¿Por qué no está aquí? ¿Qué? No puede estar en otro sitio. ¿Estás buscando algo? Creo que hay un chico que también iba haciendo ese reto en... Un stream en Estados Unidos en retro. Ese güey llevaba como 400 y algo. Nunca le pregunté cuánto tiempo llevaba allá. Yo creo que sigue haciéndolo. Terminas con esta farsa y nos dices qué está pasando. No quiero. Todos tenemos nuestras razones. No hurguemos en los asuntos personales de los demás. No tengo por qué agradarte con mis preguntas. Matan todos los hombres aquello a lo que no amo. Tengo en Twitch... Como viver... Ya un montón de años. Casi no he visto que alguien se aviente el reto de Super Nintendo, obviamente. Es un reto muy... Muy pesadito. Hey, ceros. ¿Cómo va todo? ¿Estamos bien? Al fin pudimos avanzar en el juego. Nos habíamos atorado. Pero ya avanzamos. Hay una plana... Ligera posición. Ahí va avanzando este pex. Esa planta, al rato puedo interactuar con ella. Ahorita no. Vi que publicaron que había problemas con el Streamlabs. El Sub-Zero tuvo problemas con las notificaciones. Yo en la tarde tuve problemas con el OBS. Estuve como una hora antes del... Ya ves que yo comienzo regularmente. La idea es comenzar a las 3. Ahora México. Y yo estaba aquí a las 3. Estaba intentando. Y el OBS, por más que lo intentaba, no me daba más de 2.000... De 2.000 frames. Y bajaba y subía el frame rate. De... De internet. Hasta las 4. Una hora después el internet... El internet o Twitch me dejó streamear. Sí. No sé si están funcionando mis notificaciones. Hace rato hicieron... Me dieron un follow. Sí apareció. Este... Pero ya ni sé. De repente se pone loco. He pensado si te pones un límite o algo... Yo lo comenzaré por concepto. Sí. Hay muchos juegos de Super Nintendo. De hecho, Super Nintendo yo casi me los salté. Así que desconozco mucho. ¿Murió? No. Estaba fallando como a las... Entre las 3 y las 4 horas México. Twitch estaba fallando. Yo intenté streamear y... Y me daba... No me daba la velocidad. A pesar de que el Nintendo estaba... Funcionando adecuadamente... Twitch nunca me daba... El upload. Ahorita está bien. En lo que tengo streameando no he perdido ni un frame. Creo que ya puedo avanzar por esta puerta cuando me... Una vez que maté al jefe. Sí. Vestíbulo triangular. Está cerrada con 3 candados... Y no se va a abrir. Ok, gracias. A veces se te cae todo el stream. No sé. A lo mejor... A lo mejor tú y yo... Tenemos los mismos... Estamos usando el mismo servidor de Twitch. Ya ves que puedes elegir varios. A lo mejor tú y yo tenemos el mismo. No sé. Por ejemplo... Tú y yo usamos el de Texas. Y el de Texas es el que está fallando. Lo que vi fue que... No sé cuándo lo agregaron. Pero apareció un... Bueno, tú eres de... De Sudamérica. Pero... Acá apareció un servidor de México. No sabía que Twitch tenía un servidor en México. A rato lo voy a probar. Sí. Probablemente fue temporal. Porque... Hice pruebas a las 3 y no funcionó. Y para las 4 que... Dije, voy a checar otra vez. Para las 4 ya estaba funcionando. Y hasta ahorita ha funcionado adecuadamente. Ok, este video vamos a subirle también la destreza. Y el men. La iglesia me grabo aquí. Suele... Parece que hay otro jefe. No, no grabo. En la iglesia creo que tenemos las piezas de vitral. Y aquí encontramos una. Ah, ya sé dónde se usa esto. Un trozo de relieve. Ok, gracias. Con tantas caídas voy a esperar a que se me establece ya que resulte muy listo para espectadores. En lo que estoy haciendo pruebas, efectivamente yo tenía... Saltos de frames a cada rato. Yo estaba haciendo pruebas con la otra cuenta que tengo. Y sí. Parecía una presentación de PowerPoint. Estaba saltando un chingo de frames. ¿Armaduras? No. Accesorios. Este rosario no sé. Déjenme lo checo antes de tirarlo. Rosario. No, se aumenta. Baja uno el pie. De hecho, sí, está bien. Vamos a agarrar esto. No, no. Vamos a checar. El otro que le quitamos a Kudelka debe servirle a otro wey. Antes de comenzar a tirar cosas. Sube su inteligencia. Este no. Este es el otro mago, así que sí. Este wey no le sirve. Ok. Ya podemos tirar ese accesorio. Ya para agarrar esto. Vamos para este lado. Aquí está el vitral. A ver si ya tenemos todas las piezas. Tenemos, creo que, cuatro. Y creció. Lo bueno es que grabamos hace menos de dos minutos. Creo que el disco este de Kudelka tiene alguna falla. Este es el tercer crasheo del día de hoy. No nos afectó tanto porque el juego tiene un montón de puntos de guardado. Pero es muy molesto. No nos afectó tanto porque el disco se encuentra en el que 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 se encuentra en Déjame, hago otra vez todo lo del cambio de accesorios con los weys estos. Ah, sí, he visto que Wonky está streameando el Resident Evil Remake. Obviamente no voy a entrar a su stream porque ese juego no lo he terminado. Es más, debería continuar un día de estos. Vamos a cambiar a este wey. Vamos a tirar este accesorio. No sé cómo le ha ido. O si se ha asustado del juego. Tiene dos, tres sustillos el Resident Evil Remake. Hasta donde me quede, claro. A ver, no crashees. Ahí está. Ahora vi, faltan los trozos. Uno, dos, tres, cuatro. No, falta uno. Shite. Bueno, ya volveremos. No le he tocado a fin. Estoy esperando tu stream. ¿Cuándo podría comenzar ese juego? Bueno, terminar ese juego. A lo mejor el sábado. El sábado continúa el Resident. Ya todo el mundo lo jugó. Ya todo el mundo lo vio. Igual todo el mundo me puede ayudar al combinator. Tore. Chance el Bungie se pase por el stream y me diga dónde tengo que ir. No, me intento escapar del combate. No. 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 Y hay Kudel que remata. No. 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 murió si el sábado ya es que los sábados técnicamente son días entre comillas libres para jugar lo que sea iba a probar bueno de hecho voy a probar un juego de playstation y tal vez le siga al recién ébil si no nunca lo voy a terminar la puerta no se abre parece que está diseñada para abrirse utilizando algún tipo de mecanismo oculto es el el vidrión el vidriero que falta un espacio pero aquí nos dieron un ítem y con ese ítem podemos ir a abrir otra puerta y ya sé dónde está he hecho aquí está esta vez esperando tranquilamente si no vamos a continuar próximamente quería que muriera un poco el hype y que la gente lo viera jugar es para que me dijera que van a fijμEN que cómo está o 하지 3 vero yo ya o vero przed c